Camino a la fama tiene momentos positivos y negativos. Las historias de quienes han sabido llegar son dignas de revelarse. Celebridades. La revista europea que va más allá de la noticia para revelarte sus éxitos, sus fracasos, cómo piensan, viven y aman los famosos. En esta edición, Carolina de Mona con el baile del arroz, cómo destruyeron los artistas para la entrega del Oscar y mucho más. Celebridades. Revelando la historia detrás de la fama.